Juanpa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el amigamiento Juanpa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el abrigamiento Juanpa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el amigamiento Juanpa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el amigamiento Recibe, recibe, recibe el poder de los altos y deja de baptizar por el espíritu santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el espíritu Guapa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el arrepentimiento Guapa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el arrepentimiento Guapa pisaba con agua para el arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el arrepentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!